lo que tenias aca no te quedo nada? como robarte? donde te acostabas loco tengo todo y guardado en la frente pero no da que este durmiendo asi loco no pasa nada te fuiste a ver al hospital? no voy ahi porque tengo el pido de captura tenes que? tengo el pido de captura no voy no se llamaba no se llamaba que comisaria te tiró el pido de captura? si llega no es de 11 y que paso con la olla popular loco? no voy mas amigo no podes estar asi loco no podes estar asi no podes estar asi para apoyar la cabeza que tenes? una manta? alguna boludez? voy a buscar algo me aguanta o voy a tardar como 25 minutos? si andas si dale todo bien